Está bien, está bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿y a usted, dama? No sé nada. Está muy bien, está muy bien, tenemos que apoyarla. Muy bien, excelente, eso es bueno que las personas se estén cuidando y la policía está haciendo un buen trabajo. Muy bien, ¿por qué? Me parece bien. Muy bien, ¿por qué? Porque eso obliga a que la gente esté cumpliendo con lo que hay que cumplir, porque la cuestión de la enfermedad no es que se la tragan a uno, es uno mismo que la busca. Muy bien. ¿Usted entiende que no le van a hacer? Sí, eso está bien. La policía por ahora yo pienso que está haciendo su trabajo. ¿Quién no está haciendo su trabajo, mi amor? Es el gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te diría que eso no es consciente, una persona de mal política sabiendo cómo está el coronavirus. Es importante eso, que lo hagan, porque aquí el coronavirus ese se está infectando más, porque la gente en los barrios está por su cuenta, haciendo fiestas, echando gallos y haciendo todo lo que quieran. Porque no le han dado carácter a esta epidemia y nos vamos a joder a esto, si no le damos más carácter, porque no están en eso. Eso está bien, eso está bien, porque si hay un toque de queda no puede salir nadie, hay que estar tranquilo en la casa. Estamos bien, estamos bien por ello, están haciendo su trabajo. Está bien. Es bueno que no salgan, porque si hay un paro. Ah, no, pero eso está bien entonces. Bien hecho. Está bien hecho, porque uno no puede estar haciendo fechoría en la calle o andando enfermando gente. Está muy bien. Muy bien eso. Eso fue un mensaje muy bueno de ellos, de su parte. Muy bien. Excelente. Me parece muy bien, porque es cuidándonos nosotros, que están. Y nosotros tenemos que poner nuestra parte para que salgamos de esto más rápido. No tuve conocimiento de esa actividad, ¿no? No puedo decirles, pero para allá no estuvieron. Que está bien. Está bien que ellos hagan eso, para que la gente se mantenga tranquilo en la casa, que no salgan. ¿Qué es lo que no están haciendo? Porque de noche, después de la noche, estoy inmundando afuera. ¿Qué es lo que andan haciendo? Siendo nada. Bueno, pues yo lo veo bien, porque la gente, si no quieren obedecer por las buenas, alguna medida tienen que tomar. Porque la gente tiene que tomar conciencia, porque este virus está... Cada día estamos peor. Entonces, hay que tomar conciencia. Eso veo una buena alternativa para todos. Muy bien, muy bien. La apoyamos siempre y cuando sea cosa para hacer el bien y tratar de acabar con esta pandemia. Bien, muchachos. Estamos en el aire. Bueno, estamos en el aire, señores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp, Carolina. Lo que pasa es que afuera, de fuera de la cámara, teníamos programas. Sí, así es. Sí, así es.